...una investigación profundizada. Está, por ejemplo, Cristian Ritondo con nosotros, que fue Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Vicepresidente, el candidato está en Washington, el gobernador está reunido con 50 intendentes mientras hay saqueos en la Provincia de Buenos Aires. Lo niegan por comunicados, mientras todos veíamos que en el Consejo de Paz estaban entrando, saqueando el día, había un comunicado oficial del municipio diciendo que no había saqueo, mientras había saqueo en Moreno, había un comunicado oficial del municipio de Moreno diciendo que eran feques y no había... Y estaban todos en La Plata en una reunión con Kicillof planificando la campaña. Lo que habla a las claras es que hay una ausencia absoluta de gobierno donde lo que pasa, como en el caso de ayer, no hay saqueo... Bien, pero ¿qué te huele a vos esto? ¿De dónde puede salir? La verdad que no lo tengo si no lo denunciaría y me parece que... Ahora, lo que creo es que sí es armado, por quien no lo sé, por quienes no lo sé. ¿Cómo te das cuenta? Nosotros tenemos... Porque no es espontánea... Precarias hipótesis, que van en una banda... Sí, porque no son espontáneas... Este tipo de acciones no son espontáneas, no es que en el mismo horario se nos ocurre a un grupo en Moreno, a otro grupo en el Coto de Ciudadela, a otro grupo en un centro comercial a cielo abierto o entran en un comercio en Moreno. No digo, no hay espontaneidad. Creo que esto, según duda, tiene los elementos en redes, en redes abiertas como para trabajar y funcionar bien. Ahora, la ausencia de gobierno lleva a que vos no trabajás y terminás en esto. Nosotros tuvimos cuatro años. Patricia, Ministra Nacional, yo, Ministro de la Provincia de Buenos Aires. Pasamos tiempos difíciles. Si ustedes recordarán, cada vez que empezaba diciembre, si ahí viene el fin de diciembre y seguramente y el cuco de que nos iban a hacer saqueos. Ahora, si vos trabajás todo el año con un sistema donde la Cámara de Supermercadistas, la Cámara de Supermercados Chino, los centros de comercio abiertos, esto sumado a Intendentes, Secretarios de Seguridad, con fuerza de desplazamiento rápido. Ahora, porque cuando uno ve y concentra el mapa de dónde fueron, en el 89, en el 2001, cada vez que hubo saqueos, siempre aparecen por los mismos lugares. ¿Por cuáles son los lugares que aparecen? Vos tenés en zona oeste el tema de Moreno, en el límite con San Miguel, tenés en la zona de Tigre y San Fernando. ¿Pero qué quiere decir que aparecen en el mismo lugar? Vos tenés los lugares, vos tenés desplazamiento rápido. Vos trabajás en prevención. El Ministro Nacional dijo que el viernes él tenía ruido en redes y se fue a pasar el fin de semana largo, no lo entiendo. ¿Aníbal Fernández? Sí, lo dijo él, o sea, yo no estoy diciendo algo que no dijo. Él dijo que el viernes ellos lo tenían. Entonces, si vos el viernes tenés ruido en redes y sabés qué puede pasar, lo que vos ponés es el sistema, un protocolo para funcionar. Teniendo en cuenta que tenés un mapa de problemas, que es un mapa que ya está elaborado por la policía, tanto federal como la fuerza de la provincia de Buenos Aires. Aníbal Fernández, que mencionó por ritondo, esto es lo que decía. Acá había una vocación de generar alguna suerte de conflicto y nosotros tratamos de impedirlo y aquellos que se pasaron de la raya fueron detenidos y serán presentados a la justicia. En el transcurso del día de hoy vamos a tener una importante reunión en la cual vamos a trabajar con los jefes de las fuerzas, sobre todo la valoración de un, lo dije el día de ayer, de un comando específico para trabajar este tema con las cuatro fuerzas. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre el comando? Eso nosotros lo teníamos armado todo el año. Todo el año teníamos un marco de relacionamiento no solamente por este tema, por todos los otros temas en funcionamiento. Las fuerzas federales con las fuerzas de la provincia de Buenos Aires y cuando eran en estos temas se trabajaban con los dos ministros de Desarrollo Social. La ministra Carolina Astrales por nivel nacional y Santiago López Medrano por la provincia de Buenos Aires. Entonces, eso era como trabajamos durante los cuatro años porque a nosotros el cuco del saqueo era un permanente que nos hacían las distintas organizaciones sociales, desde el kinerismo. ¿Tuvieron saqueos? No. El caso más grave que tuvimos fue cuando había un intento de saqueo en un supermercado, que por supuesto no lo pudimos abortar, cuando salió ese grupo robó un camión que estaba sobre el acceso oeste en la zona de Luján. ¿No le llama la atención que todos los episodios se hayan concentrado en una zona del conurbano, que la zona sur del conurbano no haya sido afectada por esto? Y por otra parte, todos esos procesos que usted escribe durante la gestión anterior, tenían siempre, o la negociación con los supermercados, una especie de aviso, ¿no? Iba una organización social, pedía algo, iba otra organización social con otra atención, después podía desatarse. Acá no hubo previo aviso. No, tenías mucho... Siempre esto lo despiertan primero en las redes sociales. A ver, es como si ustedes... Pero cuando son las ocupaciones de tierras, uno lo puede ver en redes sociales. Pero aparecen banderas. Bueno, pero acá... Aparecen banderas. En esto también hay, en redes sociales, digo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el propio ministro, en redes sociales ya estaba la semana pasada. Bueno, déjame saber algo. Sí. Suponte que detectás algo de que tienen gente mirando redes. Suponte que ves un patrón. Sí. Invitaciones a... ¿Qué hacen? ¿Cómo es el procedimiento de la Fuerza de Seguridad sobre eso? ¿Y cuánto tiempo tardan en llegar? A ver, lo primero que haces es que tienes puntos de desplazamiento rápidos. O sea, primero cubrís con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, móviles rápidos, generalmente motos, que circulan por el lugar, detectan si hay grupos, si se están juntando en algún lado. Pones en alerta el sistema de cámaras que tiene ese municipio para que detecte y te reporte. Y desde ahí vos lo que tenés es un mapa de la Provincia de Buenos Aires. Tenés lugares de desplazamiento rápido de fuerzas federales, por decirte algo, yo en zona Matanz, además tenés Gendarmería, porque teníamos dos lugares Gendarmería, uno que estaba... Uno que está sobre la Richeri, que todo el mundo la conoce cuando pasa por la escuela, y otro que estaba en la parte de Puerta de Hierro, que estaba concentrado. Si era en La Plata, tenías Policía Federal. Si era en Quilmes, tenías Prefectura. Te llevo otra vez un paso antes. El monitoreo de redes, ¿es lo mismo que el famoso ciberpatrullaje que en un momento fue discutido, cuestionado? ¿Es eso? Sí, porque es redes abiertas, es al que vos tenemos acceso, que tenés acceso vos, cualquiera de nosotros, y nos podemos mirar redes sociales. Por supuesto, pero digamos, ¿cómo es el observatorio de redes sociales? Vos lo describís con palabras. Sí. Vos mirás una cantidad de palabras y te dan alerta donde tiene, es como cuando describís, vos pones un nombre, pero es un software que detecta palabras claves o hay 200 personas mirando redes. Muchas veces tenés las 200 personas y aparte tenés palabras claves, con un software, que va mirando y te va dando alerta que si vos pones, no sé, bomba, aparece bomba, puede describir a alguien que fue como un elogio y otra cosa que alguien haga una amenaza en una red de la red. Lo que pasó el fin de semana en Mendoza, en Córdoba y en Neuquén, ¿no funcionó como bandera roja? Le da peraviso eso. O sea, por eso digo, que hubo peraviso acá, no es que se encontraron con lo que pasó el día martes, la nada. Tuviste peraviso en el interior del país. El viernes, según el propio ministro, tenías alerta en redes sociales. La verdad que tenías todo para empezar a actuar. A ver, pero hay un dato que si quieren que es visual. Si ustedes vieron en todo lo que fueron los saqueos, robos del día de ayer, ¿sí? O hasta en trabajo de prevención, encontraron que había móviles de la fuerza de la provincia de Buenos Aires. No vieron en ninguno un solo patrullero, una sola camioneta de fuerza federal. Entonces, esto es lo que muerta a la clara, es que no tenían un trabajo de prevención. Y hacen un comité que es posterior. En realidad, eso es un trabajo permanente. El problema que hay, y que no lo dicen, es que Aníbal Fernández y Sergio Berni, solo se muestran para la foto de vez en cuando cuando hay una crisis. Porque no trabajan en forma conjunta. Hoy habló la Roque, que es el Ministro de Desarrollo Social de la provincia, y dijo, para ver quién se... qué pasó acá hay que ver quién se benefició. Y se refiere a que la que se benefició fue Patricia Burrich, con quien vos trabajás políticamente, porque de esto sale a mostrar que ella es el orden ante eso. ¿Qué le respondés vos desde el espacio de Burrich a la Roque, que dice, hay que ver quién se benefició y la que se benefició es Burrich? Primero que es Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, se tendría que preocupar por no tener este sistema de alerta a él. El segundo tema no es que nosotros creemos quién se beneficia. Claramente nosotros somos el orden versus el caos que representa este gobierno y del caos no se sale con más caos, se salen con orden. Entonces no es una cuestión de beneficio. Nosotros podemos decir lo que hicimos durante cuatro años, no lo que prometemos que vamos a hacer. Fuimos responsables de cada uno de las áreas y podemos hablar por lo que hicimos. Nosotros no entendemos la política produciendo ni caos ni violencia, nosotros entendemos la política como un método de solucionar los problemas. Entonces, la verdad que, como siempre, el populismo la culpa la tienen los periodistas, la tiene la justicia o la tiene la oposición. Nunca se hace encargo de nada. La culpa la tiene en un presidente que cuando habla hoy dice que no habla porque no es candidato y se olvidó que es presidente de la nación. Entonces, el problema lo tiene un gobierno que no gobierna. Lo tiene un gobernador que está haciendo acto de campaña con 50 intendentes mientras los intendentes que están sentados ahí le están haciendo saqueos en su distrito y no se enteran. Bien, veamos lo que dijo Gabriela Cerruti a propósito de quién podría estar armando esto según Gabriela Cerruti. El clima que se fue generando y el clima en las redes era de cuentas a mí me dicen no, ese era de Milley pero ahora lo compró Burlich hablando de los tuiteros digamos, la verdad es exactamente lo mismo si hasta ayer era de Milley y si hoy lo compró Burlich o si no o si es un militante espontáneo en alguno de los dos o de los dos digamos, lo que es cierto es que el clima en las redes sociales y ayer todo el día los fueron generando las cuentas que están ligadas a los grupos de Libertad Avanza en algunos casos también a los grupos de Burlich y que fueron generando un clima sobre algo que querían que sucediera. Bien. La acaba de imputar el fiscal Marijuán por omisión de denuncia ¿Qué quiere decir por omisión de denuncia? Denuncia pero no tiene... Si esto esto lo hizo un funcionario público ¿Qué pasa? No, lo que decidió hacer el fiscal Guillermo Marijuando oficio es pedir a Presidencia de la Nación además toda la documentación de inteligencia que pudieron haber llegado a obtener para que Cerruti diga esto porque si tenían esta información por fuentes o por áreas correspondientes a los servicios de inteligencia que están bajo la responsabilidad del gobierno nacional lo que está diciendo el fiscal Guillermo Marijuán omitieron hacer la denuncia correspondiente cuando tenían información. La portavoz presidencial tiene rango de ministro con lo cual Gabriela Cerruti no puede salir a hablar y opinar como podemos opinar como Osvaldo puede poner un tweet y hablar sobre cualquier cosa digo la ministra Cerruti que le gusta ser ministra y que cobra como ministra tiene que tener responsabilidad no puede acusar a un dirigente político de algo tan grave y aparte digo si tiene algo que vaya y lo presente de la justicia bueno como recién decía Lucía Marijuán la imputó la va a investigar lo que le está planteando es eso y por otro lado le atribuye el delito de el presunto delito porque esto empieza a investigarse de incitación a la violencia así es que no había ningún elemento de prueba para sostener estas acusaciones lo que está considerando es que en su rol de funcionaria lo que está haciendo Cerruti es incitar a la violencia pero en primer término haber omitido erradicar la denuncia correspondiente candidato esta realidad de los argentinos que parece que cuando uno lo cuenta así es irreal la novedad digamos acá que todo el mundo dice cualquier cosa o casi todos no todos pero muchos dicen cualquier cosa todos no sabíamos que si un funcionario público acusaba se acusan todo el tiempo de cualquier cosa no sabíamos que esto representaba un delito cuál es el delito así que vos acusás tenés que presentar pruebas ah no presentaste prueba te denuncio hay un dato mayor ella dice saber y relata saber claro ella relata saber que eran de cuentas que era de acá que era allá entonces ella está haciendo una imputación sobre algo no está poniendo un comentario no es una valoración o una descalificación hacia un dirigente político ella está diciendo que hay elementos suficientes para responsabilizar a estos dirigentes políticos tengamos en cuenta que debe ser muy difícil ser vocera de un gobierno que no existe porque no hay presidente no hay vicepresidenta no hay ministro del interior no hay jefe de gabinete ninguno de ellos ha hablado no hay ministro de desarrollo social es cierto tanto es real lo que dijo Osvaldo y es un problema porque digamos el horno no está para bollo se necesita un timonel digamos exactamente el opuesto claro colegas como Damiana Vot de La Nación dice que la reacción que tuvo más ahí en algún lugar de previo después de la reunión con Kirchner Jocheval fue diciendo esto es una locura y hace un rato Massa habló delante de los periodistas de una conferencia de prensa a la cual él intentaba capitalizar que consiguió 7.500 millones de dólares dijo que instruyó a la parte de industria de su ministerio a que se contacte con los comerciantes que tuvieron pérdidas y se les dé una plata no reembolsable después hay que ver un subsidio claro hay que ver las características de cómo te lo devuelven o cómo lo probás cómo probás los daños un subsidio para que te den perdón para que te permitan al comerciante que perdió devolver la plata ahora explica bien las características pero el ministro de economía y candidato está diciendo no lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente y después ver bueno Cerruti se metió como no hay nada y dice él ella se cree que es la jefa de gabinete y la titular de la AFI y la verdad que no lo es si Massa dijo desde la conferencia de prensa en Washington cuando le preguntaron por esto que le va a instruyó a la Secretaría de Industria a dar un subsidio no reembolsable es decir un dinero que no va a haber no es un crédito es un subsidio de 7 millones de pesos o hasta 7 millones de pesos para todos los comerciantes afectados en esta situación en las provincias afectadas que tengan la denuncia policial hecha para que repongan mercadería y capital de trabajo también dijo que si había un mal y me parece que también la escasez de interpretaciones alternativas hace que no hayan leído que puede complicar a Gabriela Cerruti que es si efectivamente esos informes de inteligencia existieron se el funcionario público con lo cual está mal en cualquiera de las dos posiciones si hay un informe está en una posición equivocada ningún sustento también en todo caso nadie le pide la renuncia porque no hay quien se la pida bien ritondo que piensa finalmente con respecto a esto es muy difícil un gobierno que hasta niega los saqueos que pueda solucionar el problema si vos negas como negas ayer como vas a solucionar algo que negas que exista el gobierno la culpa de lo que está pasando es que nadie resuelve un tema nadie se hace cargo ni para dar respuesta hoy cuando vemos la respuesta de Kicillof un día después es una respuesta a lae no quiere hablar de saqueo no quiere hablar de la situación que tenemos pero terminan confesando que tienen más de 100 detenidos porque hay muchos de los detenidos que quedaron hoy que ayer fueron que se fueron largando y que hay cuestiones que no solamente fueron la primera que no salieron a la luz pero que hubo pequeños saqueos robos en banda o como quiera en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que no solamente fue la primera ahora el llamado de atención que como bien dijo empezaron el fin de semana que no lo vieron lo que había en redes que dijo Aníbal que no lo vieron hace que lleguemos tarde a prevenir una situación que los robos lamentablemente lastima a mucha gente que pierde todo pero muchas veces estos casos terminan con muerte ojalá que no Ritondo muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes gracias a ustedes por haber venido a la luz Gracias.